¡Luci! ¡Papá! ¡Papá! Bienvenida. Siéntate. Es mi turno de ser la anfitriona. Tuve tiempo para pensar en este momento. Pasaron cosas por mi cabeza que ni imaginarías. Incluso una noche intenté meterle una granada en el agujero del cuello. Creí que podría entrar aquí y así los haría explotar. Pero no fue... como me criaron en casa. Ve. Si no te importa, me mantendré civilizada. Tu amigo está aquí... como querías. Ahora, ¿podrías... entregarme a mi padre de una vez? Muy bien. Pero primero... voy a contarte cómo conocí a tu padre. ¿Quién es realmente? No, Lucy. No la escuchas. ¿Crees que tu padre nació en un refugio? ¿Como tú? No. 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 Gracias por ver el video.